Algo del próximo material se llama Hoy tengo ganas de ti Super Show Los Ángeles Fuiste ave de paso Y no sé por qué no soy Me fui acostumbrando Cada día amas a ti Los dos inventamos La aventura de este amor Llegaste a mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada a más triste El silencio del amor El silencio del amor Nada más amargo Mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada a más triste Gracias por ver el video.